Chau Alexio, ¿qué tal? Mira, te cuento, tenemos este vino, I'm a very wild monster, tempranillo, merlot y petit verdot, tinto, tenemos un ancestral, un pendat, tempranillo y macabeo, un rosado, monotipo como el del año pasado, un cira 100%, tinto, un ancestral 100% de Cabernet Sauvignon, Cabo Los Pinos, un ancestral de Parellada y un ancestral con 14 días de contacto, o sea, tipo orange, aunque el color no es muy oscuro, hecho de Chardonnay, Verdejo y Macabeo. Estos son los 6 vinitos del 2020 que salen a la venta ya. Estos son los 6 vinitos del 2020 que salen a la venta ya.